¿Cómo están? Bienvenidos, muy buenas tardes. Bueno, lo están viendo aquí junto a nosotros. El placer, el privilegio de recibir a Diego Logripo, jugador de Atenas, de Estudiente de la Barrilla, de la Selección Argentina, pero muy identificado con Córdoba. Así que, momento de darle la bienvenida en el día después del anuncio de su retiro. Diego, queríamos tenerte acá y, bueno, brindarte el homenaje que te merecís. ¿Cómo estás? Hola, Adrián. ¿Cómo andan todos? Bueno, un placer para mí también venir al programa. Ya he estado en otras ocasiones y siempre me han tratado de maravilla. Así que, un placer. Bueno, ¿cómo es esto de tomar la decisión de decir, bueno, hasta acá llegamos? Bueno, ya lo venía meditando, lo venía pensando. Me había tomado un tiempo de descanso en el comienzo de esta temporada para ver cómo estaba, cómo me sentía. La verdad que soy un agradecido porque el básquet me dio todo, me abrió las puertas al profesionalismo, me formó como persona y, bueno, este tiempo me sirvió para tomar la decisión. Fue una decisión totalmente con alegría porque el básquet más no me podía dar y, bueno, de esa manera lo tomé, ¿no? Había que tomar coraje, uno ya tiene una edad y tiene que ir concientizándose de que el retiro en algún momento va a llegar, por más que uno esté bien físicamente. Así que, para eso me sirvió este tiempo y tomé la decisión. Bueno, apenas lo hiciste público, apenas se supo que abandonabas la práctica activa del básquetbol, llegaron una enorme cantidad de muestras de afecto de clubes, de jugadores, de entrenadores, de hinchas. ¿Cómo le llega eso al protagonista? Bueno, la verdad que totalmente emocionante. Emocionó mucho recibir las muestras de cariño. Fue... no me imaginaba algo que tenga tanta repercusión. Uno vive el día a día y a medida que va transcurriendo la profesión y los años y los clubes va pasando, uno no se va dando cuenta de lo que por ahí se genera, ¿no? De representar un club, de representar una ciudad. Y, bueno, esto que me sucedió ahora me hace sentirme agradecido del día a día que tuve, ¿no? Con la gente, con el trato. Así que uno no sabe cómo devolver todo ese cariño porque a uno lo sorprende y es como que te vuelve para atrás el tiempo y te hace emocionar. Bueno, volver atrás el tiempo es algo que habitualmente los protagonistas hacen cuando llega el retiro, pero siempre pensando en el próximo objetivo mientras están en actividad, no lo van haciendo. Por eso nosotros queremos rescatar un poco lo que fue tu carrera, pero sobre todo asociándola a Córdoba, ¿no? Cuando llegabas allá en el año 2002, Atenas venía de ser campeón ya de Liga Nacional y un poquito con una renovación del equipo llegabas acá a Córdoba a integrar. Una Atenas que empezó con algunas dificultades, me acuerdo, esa campaña, con Horacio Seguí todavía como entrenador y con un Diego recién llegado, estudiante de Olavarría. Habías jugado la temporada anterior, la final contra Atenas. Exactamente. Sí, mi carrera comienza en Ferro, reclutado con León Nasnubel, en el año 96. Y bueno, de ahí estuve casi cinco años en el club, donde tuvimos buenas y malas, una época donde Ferro decayó un poco económicamente. Y bueno, me vino la oportunidad de estudiante de Olavarría, con Sergio Hernández a la cabeza, había salido campeón el año anterior y bueno, era la posibilidad de poder demostrar que yo podía ser profesional de esto. Ese año tuve una buena temporada saliendo Revelación y al año siguiente Atenas se fijó en mí y bueno, ahí fue cuando vine a Córdoba y bueno, hasta con el transcurrir de los años como me fui identificando con la ciudad, con el club y bueno, el cariño y el aprecio que hoy tengo es por eso, por todos los momentos vividos y las cosas que uno va transcurriendo en el club. Bueno, un juego muy moderno para la época, Diego, porque los internos hace 15, 16 años atrás ya jugabas como juegan hoy, con tiros de media y larga distancia, raspándose obviamente, porque lo hacías, pero con un básquetbol muy moderno. Ahí estamos viendo imágenes ya de lo que fue la inolvidable serie final frente a Boca, de la cual ya pasaron hace 16 años, ¿no? Sí, increíble, cómo pasa el tiempo, uno no se da cuenta. Lleno, lleno estaba el poli esa noche. Sí, sí, era otra época donde la gente concurría a los estadios de manera masiva y bueno, se vivía un ambiente que uno lo sentía. La verdad es que, bueno, para mí fue el mejor año de mi carrera, ¿no? Lejos. Arrancaron perdiendo una serie contra Boca 2 a 0. Pero nunca se había dado vuelta a una final con un comienzo de 2 a 0 abajo. Y Boca nunca había perdido en su cancha, que era el rival de la final. Sí, fue un año raro. Nosotros arrancamos con Horacio Seguí como entrenador y no se iban dando las cosas. El equipo no encontraba una dinámica, un estilo de juego. Y bueno, hubo en el medio de la temporada un cambio de entrenador. Fue la llegada de Hugo Sánchez a Atena. Y bueno, ahí revolucionó todo el equipo, ¿no? Creo que impuso su estilo, su manera de trabajar. Y día a día fuimos creciendo y bueno, obtuvimos el campeonato, ¿no? De una décima posición que estábamos sobre mitad de temporada, logramos la segunda posición y jugar la final con desventaja de localía. Mirá el juego. Y revirtiendo esa serie, ¿no? Que queda en el recuerdo. Creo que fue una de las finales más llamativas dentro de la liga. Bueno, y llegaba el momento del festejo. Era el primer título también para Hugo Sánchez como entrenador. Invasión al polideportivo Ceruti. Momento de mucha emoción, de mucho festejo. Estamos repasando los grandes momentos de Diego Logripo aquí en Showsport Noticias. Y bueno, tenemos otro material preparado. Bruno tenía la copa. Y en nuestro archivo teníamos una entrevista muy particular que te hacían esa misma noche en el polideportivo Ceruti. A ver, ¿la tenemos para mostrársela, Diego? ¿Todavía no? Bueno, ya la vamos a buscar. Estuvimos haciendo un... En los VHS todavía se buscaba. Pero queremos repasar ese momento. Después, a la temporada siguiente, Atenas seguiría peleando. Después vendría un paso por el básquetbol europeo. También Diego, que es algo que no todos recuerdan en tu carrera, ¿no? Sí, sí. Atenas me dio la posibilidad de saltar a jugar en Europa, ¿no? Después, luego de esta temporada, me fui a jugar a España. Donde llegué e hice tres temporadas consecutivas en el Lobo Cantabrio. Un equipo histórico de ACB. Y bueno, ese año estaba en la Leboro. El año anterior había dirigido Sergio Hernández ahí. Claro. Y bueno, hicimos... Se hizo una marca dentro del club, creo. Y se jugó a un estilo. Que era lo que querían, instalarse dentro de la categoría. Y bueno, se logró el objetivo. Y bueno, para mí me hizo crecer, ¿no? Me hizo crecer, conocer otra idiosincrasia. Salir de una liga nacional donde habíamos logrado el campeonato. Estábamos en el techo prácticamente. Así que, bueno... Después de mi etapa en el Lobo Cantabria vino lo del Autocí Burgos. Que también pasamos tres años con una idea parecida. Donde el director deportivo confiaba mucho en los argentinos. Por su corazón, por su sangre. Y ahí compartimos equipo con Martín Leiva, con Matías Sández, Diego García, Adrián Bocchia. En años diferentes, ¿no? Y bueno, tuve la suerte de ser dos años capitán del equipo. Bueno, estar identificado también con la ciudad. Bueno, eso me pasó en casi todos los lugares donde estuve. Yo siempre... A mí me gusta... Va, me gustó siempre involucrarme con el club donde iba. Y eso a uno lo hace como disfrutar más. Porque te sentís parte y no lo tomaba como un trabajo. Más allá de que uno vivía de esto y era algo profesional. Lo que quería era pasarla bien y estar involucrado con el objetivo del club, con la gente. Entonces, eso me hizo disfrutar mucho más de mi carrera.